La presidenta de la misión internacional de la ONU, que analiza los hechos en Venezuela, Marta Valías, denunció los ataques constantes del régimen de Nicolás Maduro a la dirigencia opositora, demostrando claramente al mundo que ellos no forman parte de ningún sistema democrático. Señor Vicepresidente, los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la misión. Señor Vicepresidente, a la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, explícitamente misionados en el mandato de la misión, que permanecen impunes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. Mutualizó Marta Valías, que están investigando la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones de derechos humanos y crímenes a nivel internacional en los últimos 10 años. Además, la misión está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos 10 años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales. Destacó la Presidenta de la Misión Internacional de la UNO, que continuamente han pedido información y autorización al régimen para acceder a Venezuela y cumplir con sus labores, pero hasta la fecha siguen sin obtener respuesta de Maduro y su régimen. Señor Vicepresidente, la misión se ha dirigido repetidamente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para solicitar información y autorización para acceder al país, conforme a las resoluciones de este Consejo de Derechos Humanos, sin obtener respuesta. La misión aprovecha esta oportunidad para reiterar su voluntad de cooperar con las autoridades venezolanas en el ámbito de su mandato. Gracias.